Los partidos políticos del Frente y el PRI están manchando las elecciones. Compran votos, extorsionan a trabajadores, difunden el miedo y hacen campañas de guerra sucia que dañan la democracia y afectan en la decisión de las personas para elegir libremente a sus gobernantes. Por eso, en la coalición Juntos Haremos Historia, creamos Juega Limpio. Una iniciativa para invitar a todos los partidos políticos a hacer campañas sin ataques, mentira ni violencia y para motivar a las personas a denunciar estas acciones. Con tu denuncia será posible transformar estas campañas. Merecemos un proceso electoral justo y democrático. Visita juegalimpio.mx y sube tus videos, fotos, audios, mensajes, correos electrónicos y cualquier material que evidencie la compra de votos, extorsiones a trabajadores, miedo y guerra sucia. Juntos Haremos Historia con unas elecciones limpias.